Hola, ¿qué tal amigos? Y el mundo del canal es Informática Español. Bienvenidos a una nueva clase, una nueva video, principalmente colegas, compañeros, compañeras, docentes. Pues una vez terminado este Consejo Técnico Escolar, esta quinta sesión del mes de marzo, 25 de marzo, pues la misma guía en su página 21 nos hablaba sobre la invitación para revisar los documentos de lo que es la nueva propuesta curricular en educación básica. Estos documentos ya se habían estado por ahí compartiendo en grupos docentes, en redes sociales, hace ya algunas semanas, pero ya se están compartidos, digamos, de manera oficial a través de este Consejo Técnico Quinta Sesión. Entramos en este link y nos habla sobre los documentos de trabajo en cada uno de los niveles, desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Recordad que la educación inicial pertenece a la educación también básica. Y vemos todos los documentos, por ejemplo, vemos los programas de primaria y secundaria. Lo que viene siendo, por ejemplo, la síntesis, verdad, las fases que lleva. Es un documento de 134 packs. También, por ejemplo, lo de educación secundaria, lo del lenguaje, en este caso, de español, de lo que es mi asignatura, lo que son los borradores de las fases. Y lo más importante, la consulta, que estará abierta a partir de hoy, 25 de marzo, hasta 8 de abril, que es el día que se sale a las ya tan esperadas vacaciones de Semana Santa, de Semana Mayor. Y que faltan dos semanas para dichas, aprovecho para decirles esto en este video, que quedan dos semanas de trabajo y ya nos vamos a descansar en este periodo de semana. Aquí vamos a darle de entrada a la consulta porque es importante tu participación como docente, como directivo, como cualquier rol que tengas en la educación. Bueno, tú ya lo empiezas a colocar. Vamos a llenar algunos datos referente a los datos del participante. Y luego ya empiezas a contestar las preguntas. Y que te dejo los links para que lo contestes, ¿verdad? Tú eres parte de esta transformación educativa. Y pues te invito también a revisar los documentos. Dejaré también los links para que veamos cómo está este nuevo plan de estudio, esta propuesta de educación básica que se espera que pueda iniciar el próximo ciclo escolar. ¿Verdad? Este, el 2022-2023, ya con nuevo plan de estudios. Recordamos que estamos todavía trabajando. Sobre todo en primaria y en secundaria, con tanto el modelo 2011, como con el 2017 de aprendizajes clave, la educación integral. Y pues bueno, ya la nueva escuela mexicana requiere un nuevo plan de estudios, un nuevo diseño curricular y pues ya se está trabajando en eso. Había detenido todo ese trabajo, toda esa implementación, la cuestión de la pandemia, pero bueno, ya se está trabajando en eso. Que tengan excelente fin de semana y pues si pueden ir contestando estas encuestas, si no, pues ya, el lunes ya con más calma. Saludos y que estén de lo mejor y ojalá que les haya servido mi video sobre los productos, los formatos de este consejo técnico. Hasta la próxima.